Señores, acabo de venir de ver a mi hijo que vive con mi abuela porque mi abuela es yo y necesita de alguien que la cuide y por el camino me he encontrado una gaviota en el margen que he tenido que dar la vuelta para ver si estaba viva y si estaba viva y mira en qué estado se encuentra ¡Pobreta! Pues mira, este animal que nadie quiere, que le llamáis ratas con alas a mí me produce empatía por igual que cualquier otro animal entonces, como no es la única que he rescatado, tengo ya varias y rescato anualmente un montón de poñuelos tengo un cercado con otra gaviota más y voy a intentar recuperarla no sé si se ponga porque mira qué herida más que ya tiene ¡Wow! Da mucha pena lo más importante ahora es hidratarla y vigilar que no me pique y yo qué sé, hablaré con el veterinario a ver qué podemos hacer con esta ala vamos, todas estas labores corren de mi bolsillo siempre no trabajo con ninguna asociación ni protectora ya le pasa la boca vale pero no se muerda que a mí me reconforta intentar ayudar todo lo que pueda pues ya tenemos aquí la amiga es un ejemplar adulto de patia amarilla exactamente igual que la que tengo allí que también fue un caso muy similar que la dio la amiga y también tiene una ala amputada entonces a nadie le gustaría estar con el brazo colgando muriendo de inanición por eso hago estas labores a ver si bebe agua venga que seguro que tienes mucha sed con la calor que hace hoy pues sí ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Pobrecita! ¿Cómo se lo habrá hecho mamá? Pues es un coche nada apropiado la gente alguna es súper mala se te va a picar vamos a picarla un poquito mira que plumas impermeables tiene es verdad se te va a saber el rato que lleva allí ¿no ves? ¿no le disgustás? no hierbas y ahora luego vamos a darle de comer ¿no? sí, claro sobre boca lo importante es hidratarlo siempre sí ¿ha visto? que ya no se muestra agresiva pues sí ¿de alguna manera? seguro que sabe que la estamos ayudando sí mira como bebe ya está mucho más tranquila sí ¿me enseñó la otra? sí esta es la otra gaviota tiene una ala cortada si no la cortaban se moría ¿o que sí mamá? sí y esta seguramente habrá que hacerlo mismo cortarle la ala ¿no? claro claro porque si no esto se le va a infectar hay que mirar hasta qué punto tiene herida ya estamos montados en el coche de nuevo y porque nos vamos al veterinario y al supermercado bueno bueno también pero el vídeo este es para decir que nos vamos con la gaviota al veterinario a ver qué nos dice bueno, hemos llegado al centro veterinario a ver qué nos llega ¿qué pasa? horroroso guau el hueso le sale por aquí guau sí, sí, qué rotura más fea ¿cómo se lo ha hecho? lo ha atropellado un coche guau pobreta por eso tiene tanta sangre uff ¿paro? acabamos de salir del veterinario y lamentablemente no todos los rescates tienen un final feliz así que la la hemos tenido que sacrificar puesto que tenía una herida muy fea muy profunda con todo el hueso abierto y no se ha podido hacer nada pero bueno por lo menos no se ha muerto allí de inanición bajo el sol mientras la gente va pasando con el coche sino que hemos hecho lo posible